¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Seguimos con Minecraft, sí, Minecraft de Xbox, como estáis viendo Lo estamos... Bueno, lo estamos, no, estamos aquí... Sí, estamos, es por ti Estamos aquí donde lo dejamos la última vez, ¿de acuerdo? Si no visteis el primer capítulo os invito a pasaros Ya que fue un pequeño destrozo, ¿vale? Esto ya lo arreglaré yo a escondidas, ¿vale? No creo yo que queráis ver cómo arreglo esto Ahí me explotó un creeper Aquí al ladito otro, si no me equivoco Vamos, que fue aquí un poquito más Yo no sé, como no me tiraron por aquí o no sé No recuerdo yo ahora bien bien Fue una auténtica locura, la verdad Fue una auténtica locura Yo me asusté mucho Me asusté mucho, me pegó cada susto Los enemigos estaban a por mí Se cebaron conmigo Y bueno, pues ya está Aquí me explotó el otro Que este fue el que... Mira, fijaros Aquí fue el que definitivamente acabó conmigo Yo no sé por qué sigue esto aquí Después de haber apagado la consola y todo Bueno Ese fue el que terminó conmigo, vaya Madre mía Vale ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo Vamos a equiparnos con esto Que me dijeron ¡Ah, equipate los pantalones! Ya, equipado Vale Las espadas y eso no quiero decir dónde las saqué ¿Vale? Y oye, aquí faltan Vamos Vamos, vamos Sí, o voy a... No, no tengo Bueno Quería crear yo Espérate, sí, sí Vamos a crearlo en un segundito Un baúl Para dejar las cositas aquí ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues Quiero ir Vamos a ver cómo saldrá ¿Vale? Ah, hoy sí que he puesto yo el cronómetro aquí Quiero Intentar Vamos a intentarlo Porque aquí no sale nada Como Como uno espera siempre A A lo que es a Profundizarnos Vamos a llamarlo A A la grieta que tenemos aquí al lado Que yo sin duda A mis niños no los haría crecer aquí No los educaría aquí Por nada del mundo Vaya Así que veremos a ver Guijarro Mira Ay mira Voy a montar un horno aquí Vale El horno Y vamos a colocar esto aquí Y No tengo carbón Tengo carbón Ah, pues como me suele la madera La pongo Vale Vamos a dejar aquí lo necesario La No Esto lo vamos a dejar aquí La piedra me la voy a llevar Por si acaso Tengo que decir de Subir Los huesos me los voy a llevar Por si me encuentro algún lobito Vale El mapa Por si me pierdo El horno Fuera Esto también Y esto también Vale Pues ya está No Nos vamos No nos vamos A ver He soltado un polo Un polo No un palo Mira espera Vamos a hacer Al horizonte Lo complicado va a ser Ay mira No No va a ser tan complicado creo Por aquí vamos a bajar Vamos a conseguir todos los materiales Vale Exploración Llamarlo como queráis El gameplay este Va a ser Sí Va a ser más bien eso Vale Vamos a sentarnos Aquí que hay Un al día ¿Qué haces Este hombre aquí Pero bueno Vale Pues ya está Vale Hay que tener mucho cuidado Cuando uno pique hacia abajo Porque te puedes Te puedes encontrar Vamos a coger el carbón Te puedes encontrar Que Eh Ah vale Digo ya Ya se está cayendo el carbón abajo Te puedes encontrar Que no tienes bloque Ninguno abajo ¿Sabes? Y Toma por saco el carbón Y al no encontrarte Bloque ninguno abajo Pues Eh Sayonara baby Vale Aquí veo agua Pero Hombre yo creo que No 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 creas es por ti No creas porque Cuando crees Crees mal Vale Vamos a bajar así Eh Sin duda en el primer episodio Os lo prometo Eh Os lo prometo Lo pasé muy mal Muy mal Muy mal El primer creeper Vale Contrante digo yo Ahora que lo estoy pensando Uy Menos mal Uy Uy En cuanto En Contrante os digo Que no piquéis para abajo Voy yo Y hago todo lo contrario Fijaros eh Vale Yo creo que si Salto aquí Oh Madre mía Vale Eh El primer episodio Voy a coger el carbón este Eh Sin duda Eh Espero que este Sea más relajado Porque el primero Lo pasé muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ya no solo para subirlo Ya Pero Pero por qué me pega Pero por qué me pega estos sustos Vamos a ser Ahí Quémate 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 Sí Yo te tiro al agua Vale ¿Por qué me pega estos sustos Minecraft? ¿Qué es Minecraft? Que ya está Vale Debería de haber cogido antorchas Pero bueno Como veo que hay lava También por aquí Y esas cositas Tampoco veo yo Que Que sea Que eran necesarias Vale De momento vamos a coger Todos los materiales Así Que veamos Necesarios Importantes Oye Hay mucho hierro ¿Eh? Wow Quien sea me dijo Ha Ha robado A los aldeanos No Yo he tomado prestado Veréis como Al final de De la serie Al final de la serie Acabaré devolviéndole Aquí eso no me gusta nada Acabaré devolviéndole Las cosas A A su gente ¿No? Por supuesto Y veremos A ver si es verdad No 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 Es mi intención Ya después Vale Eh Eh Vale Pues Pues vale Pues mal Mal Porque yo me esperaba Que esto fuera más grande Y yo no quiero Tirar por aquí Porque ya lo veo Y yo oscuro Vosotros ya ni os cuento Vale Pues Fallo Fallo mío Tengo que reconocer Madre mía Es por ti ¿Cómo estás colega? Eh Pues ya está Voy a ¡Aaah! Mira que no me gusta Mira que siempre pienso Y digo Bueno digo Cuando un gameplay de Minecraft Siempre tiene que estar la cosa preparada Pero no niño Vale Lo siento mucho Yo no No puedo hacer otra Vale Me comentáis A ver que os parece Bioshock ¿Vale? Algunos sí Algunos de hecho Tienen ganas Del segundo episodio De De Bioshock Yo sin duda Tengo muchas ganas De jugarlo Es un pedazo De juego Tengo Ganas saber De cómo sigue La historia Es Increíble Es un juego Increíble A ver Uy Menos mal Que no No podía sprintar Y yo sigo recto Ahí Venga Toflamenco Vale Vámonos Es un pedazo De juego Eh Si que había escuchado Que es un juego Muy bueno Pero Pero hasta este punto Eh Sin duda Me ha gustado mucho Mucho Vale Vamos a coger Madre mía Que poquita antorchas ¿No? Pues vaya Pues Estoy arreglado Y no me acuerdo No me acuerdo Cómo se hacía el carbón Aquí Podría hacer carbón Si no me equivoco ¿Verdad? Se podía hacer carbón Pero no me acuerdo Cómo Si con madera Y con más madera O Ay no me acuerdo No me acuerdo Eh Ponédmelo en los comentarios A ver si os acordáis ¿Vale? Vale Llevo Esto lo vamos a dejar Aquí Llevo 11 De mineral De hierro Y las antorchas Eh ¿Qué haces Sporty? Ahora sí Vámonos Vale Las ovejas me invaden Ya empiezan Madre Ya empiezan a salir Los bichos Este Este mapa Está repleto Tengo la sensibilidad Muy alta Parece que vaya a jugar Al Call of Duty Vale Hablando del Call of Duty He intentado Grabar Call of Duty Eh No os engaño Uy ¿Esto? Ahora por ahí Es por donde he bajado He intentado grabar Call of Duty Pero se me hace imposible Con los hosts Eh Bueno Es el primero ¿Vale? Es el Call of Duty El primero Pero es imposible Se me hace Prácticamente imposible Entre los hosts Después Que no A ver Tampoco Ya digo No soy un gran jugador En Call of Duty No voy a subir una partida Creo Vaya Sí que importa Principalmente el comentario Yo lo veo así Pero no voy a subir una partida En el que Pues no hay manera De que me pueda mover Porque me están Todo el rato Están cogiendo El El punto de respawn Y bueno Que vaya Que no voy a contar nada Para que no sepáis Del Call of Duty Pero Pero sí que se Sí que se me hizo complicado El otro día Incluso está grabado Y no Ni lo borré ni nada Pero se me Se me hizo complicado Intentar grabar algo De Call of Duty Porque Es que fue imposible Vale Escucho una araña Vale Uy 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 Espada 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 Vale Bien Bien Vale Escucho más Vale Esto Esto empieza A ver Vamos a organizarnos esto Esto Aquí Vale Vale Se estaba hablando de Black Ops Pero Ahí me he quedado Vale Aquí no hay salida Vale Aquí no hay salida Así que vamos a coger Estas antorchas Vale Lo que os decía Lo de Black Ops He intentado grabar De verdad Que no se No se engaño Pero Pero Es que Es el primero Yo no sé si Importará mucho Con los juegos y esto Yo no sé Imagino que en el segundo Pues claro Ya no será lo mismo La gente tampoco juega Tanto Pero que vaya Pero que Si que he intentado Jugarlo Pero Pero oye Si no Si no hay manera Que Que pueda hacer Yo no puedo apuntar A nadie en una pistola Y decir Oye No os cambiéis de De servidor O sea De partida No Yo no puedo hacer No puedo hacer eso Vaya Y si lo puedo hacer Que me diga Alguien como Vale Cogemos carbón Voy a intentar Que esté El gameplay Todo lo posible Iluminado ¿Vale? Así que Vamos a seguir Por aquí Por allá Vamos a seguir Por aquí Vale Vamos a coger Las antorchas Porque No tenemos antorchas Espero de verdad Que se esté Viendo Ahora veré Un poquito oscuro Seguro Vale Pues vámonos La cosita Es encontrar Más hierro Diamante Buah Si encontrar diamante Sería esto Lo ideal Pero vaya Que no No tengo yo Mucha esperanza En encontrarme diamante ¿Os imagináis Como me encuentro diamante Aquí cerquita? Me veo en la lava Oye ¿Quién sabe? Bueno Carbón A dejar el carbón Vale Veo hierro Buah Vale Vale Escucho algo Escucho algo Escucho algo Y no me gusta un pelo Vamos a poner Una antorcha aquí Los creepers Ay Dios mío Ya verás tú Eh Iba a decir Digo Espero no Aquí no hay nada Ya Pues vaya Me parece a mí Que la grita esta Va a ser más chiquitilla De lo que yo me esperaba Vamos a seguir Por el otro lado ya Porque no nos queda Otro sitio Donde seguir Eh Iba a decir Digo Espero no gritar Como una niña No consuelo gritar Vaya Normalmente Pero Pero sí que me asustaré Y quizá tenga que bajarle Un poco la ganancia A lo que es el sonido Del micro Porque vaya Ya veremos A ver Lápiz lazuli Vamos a coger Lápiz lazuli ¿Por qué? Pues mira No sé Alguno uso le daremos Algún día otro Que nada más que está La lápiz lazuli Nada más que Que está para Uy A ver Olo olo Esto que es Nada más que está Para hacer bloques Si no me equivoco Vaya Si no han cambiado Nada con una nueva Actualización y demás Solo está para Los bloques Azules Vaya Eh Vale Ahí veo hierro Eh Yo voy alternando Como veis De pico de piedra Otro de madera Vamos a poner Vuelta inmensa Vamos a poner Antorchas Mucha agua Oye Eh Me estoy dando cuenta Que esta grita es más grande De lo que yo me esperaba Y vengo poco preparado Voy a la aventura Aparezco aquí Eh Fran de la jungla Fran de la jungla Es un Eh Vale Un programa que hacen aquí en España Que el hombre este Eh Si bueno Va mucho más Más preparado que yo Pero que vaya Que no le tiene miedo nada Vale Eh Vuelvo a tener el ventanal cerrado Esta vez el ventilador ha encendido Así que Que bueno Puedo Puedo ir sobrepasando esto un poquito El calor Vale La mano La mano Iba a decir el mando otra vez Pero el mando no suda Sporty Eh Lo que es la mano Sigue sudando otra vez Yo no sé Que leche pasa Voy a mirar aquí Oye Por qué Por qué me pongo de esta manera Con minecraft macho Nunca No No me vais a creer Pero es verdad Nunca me había pasado esto Con minecraft Vale A ver Eh Hay que hacer una fuga de escape Aquí en el caso Que haya que correr Que haya que salir por patas Así que esto va a ser Lo primero Fijarse la preparación aquí De Sporty Acabo de escuchar lo que sea O no sé si ha sido cosa mía Eh Uy Un creeper Un creeper Un creeper Vale Eh Ostras Aquí me iría muy bien Un arco Un arco Porque aquí no voy a poder darle Sube 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 Para arriba Bien Bien Si Este lo exploto aquí ya Vale Espero A ver Voy a poner Más antorchitas Vale Espero que lo estéis viendo bien Vale Pues Yo no sé si estáis viendo No No creo Porque he tenido que Coparme Para adelante un poquito Eh Para ahí adelante Hay una cueva increíble Vamos a poner más antorchas Aquí hay más hierro Mena de hierro Mineral de hierro Como lo queráis llamar Vale Vamos a picar esto Eh Siento mucho De verdad Siento mucho La duración de los gameplays Eh Ahí youtubers Que Que subieran vídeos más largos Eh Otros más cortitos Yo Yo si no lo puedo Si Si no lo puedo No Vaya Si Si no lo subo Cuidado 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 Si no Lo subo más largo Es porque Porque no puedo Vaya No puedo Muchos sabréis Eh La conexión que tengo Esta semana Quiero llamar a ver A ver si me pueden Arreglar algo Porque esto no Esto no me lleva a ningún lado El capítulo de Bioshock Que dura más de 30 minutos Eh Pues Pues Calcular un minuto Por hora Casi casi Más de 30 horas Me ha tardado en En procesar el vídeo De Bioshock Y no es mentira No es mentira Os prometo que es verdad Yo no No busco yo decir Ah pobre Ah no sé qué Lo que le ha costado Pues vamos a darle No Si le dais like Es porque os gusta el vídeo No porque sientáis lástima Yo no quiero dar lástima a nadie Pero que es muy cierto Es muy cierto El que me siga en Facebook Y Twitter Y eso De vez en cuando Subo alguna foto Y también Por ejemplo De la hora del proceso Que empieza a procesarse El vídeo Y tal Y es imposible Es imposible Vaya Vale Vamos a poner una antorcha aquí Llevo Casi 16 minutos de vídeo Según mi cronómetro Vale Así que Vale Veo un zombie Espada en mano Espada en mano Espada en mano Vale Vale muerto Vale a ver si he encontrado Oye esto Eh eh Me ha parecido escuchar un creeper Oye esto está muy simétrico Está guapo Está guapo Está guapo Vale Yo creo que aquí incluso termina esto ya Hombre ahí Vale escucho Perdón Vale ahora Escucho un zombie Un zombie Zombie Eso de la canción de Flamberry o algo así se llamaba No sé Vale por ahí se puede ir Por ahí también Vale Yo creo Yo creo que como hemos conseguido Bastante Carbón Vale Lo siento mucho Yo no sé si os gustará esto o no Espero que sí vaya Espero que sí Ya más que nada Ya digo por Si no Si yo pensara que nos gustaría Que nos gustaría Simplemente pues ni lo grabaría Porque perder el tiempo Por así llamarlo De X horas Para subir un vídeo Para que después Las antorchas las vamos a dejar ahí Eh Perder X horas En subir un vídeo Que sé que no va a gustar Entonces pues Pues vaya Que echaremos para atrás Vale Ahora lo complicado va a ser Uy me ha entrado un repeluz por las pardas Tira moca Tira Vale Eh Lo complicado va a ser salir ahora de aquí A salvo Vale vale Digo bueno Digo voy a subir por el agua A ver Vamos Ay mira Se ha hecho de día ya Pues ya está Perfecto Se ha hecho de día Pues Es por ti sale Uy Un enderman No mires No mires No mires No mires No mires No mires No me mires No me mires No me mires Venga va Ahora Vale Cucu Vale Eh Vuelvo a escuchar No No me mires No me Los enderman Eh ¿Alguien sabe la historia de los enderman? Yo no Eh Si que he leído por Por facebook Internet Y eso La historia de los creepers Vale Ahora mismo No me No recuerdo yo Si que Si que era una persona En Ya no se si es verdad O son Leyendas urbanas que se dicen Eh Que Una persona que estaba triste Que estaba sola No se que Y Y entró en una cueva Y No se no se no se Uy A ver Mira que hierro Eh En hierro Espérate Vamos a cogerlo ya Pero Algo así Algo así Tengo Entendido O A lo mejor Me han troleado Con la imagen No se Eh Pero si que Si que El enderman Eh ¿Por qué un enderman? ¿No? ¿Por qué así largo Eh Con la avaricia de coger bloques? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría Mi gran amigo José Mourinho ¿Por qué? Vale Eh Ahora después de esto Voy a intentar Ya digo Porque quiero tener Varios capítulos grabados ¿Vale? Eh Vale Bien Pues ya estamos aquí Varios capítulos grabados Para Por si me falla alguno ¿Vale? De De Battlefield Voy a grabar algo de Battlefield ¿Vale? La oveja está encima de mi cama Eh Señor oveja Vale Y después la cara A ver Si la doy por aquí Eh Vale Me ha escuchado Me ha escuchado Eh Vídeo de Battlefield También tengo que decir Ayer Intenté grabar Hoy Bueno Hoy es miércoles No sé cuándo Podré llegar a subir El vídeo Pero Ayer intenté Vale Bien Toma ya Ayer intenté subir Lo que viene a ser Juegos del hambre Pero fue imposible El que me siga En Facebook Lo ve Sabrá de qué hablo Y me fue imposible Eh Bueno Ya está No quiero hablar mucho del tema Porque me enfadé mucho ¿Vale? El que eso que me Que me siga en Facebook Tenéis La página de mi Facebook En la descripción Pero vaya Que me enfadé mucho Y quería subirlo Con Con un gran amigo Y youtuber también LBA Está en los canales recomendados Pero Me enfadé Me enfadé tanto Que digo afuera Intenté grabar Hasta tres veces Y digo Como la tercera No va a la vencida El destino No quiere que es Sporty grave Y ya está Ayer estuve también Toda la mañana Sporty Si estás enrollando Van por los 20 minutos Y te vas a cagar Madre mía Eh Ayer estuve Toda la noche Con mi buena gente también Y buenos amigos Playsmocket En un servidor Que están montando Sin duda En cuanto esté El servidor montado Va a ser Vamos De lo mejorcito Que van a ver En servidores Os doy mi palabra De que va a ser así Ahora mismo No me preguntéis Por IP Si es premium Si no es premium Porque ahora mismo No es nada No se sabe nada He estado yo en el servidor Pero claro Está en fase beta Por así llamarla Así que no Que no tiene gran cosa No está En total funcionamiento Vamos a llamarlo Tiene su arena Con sus parcelas Su dinero Juego del hambre The walls También quieren hacer O sea Promete muchísimo Muchísimo Yo he estado allí Y es una auténtica maravilla Y no está terminado Así que ya veremos A ver Con que más nos sorprenden Que seguro que Que ya digo El servidor ese va a dar Mucha guerra A competir mucho Ya lo veréis Pues bueno chicos Ya está Espero que os haya gustado De acuerdo Ya digo Me corta mucho Me echa mucho para atrás El tema de la subida Vale A ver si esta semana Puedo yo arreglar algo Y ojalá Ojalá Pueda yo subir un vídeo De 20 minutos Pues En 4 horas Yo 4 horas No sé si es algo normal O no Pero en 4 horitas 3-4 horitas Me conformo Que me tarde en subir un vídeo Porque vaya Me he hecho una siesta Y ya está Vale chicos Pues ya está Espero que os haya gustado De acuerdo Like y esas cosillas Bueno Si os gusta Pues darle like Suscribiros Si queréis más Y bueno Ya está Abrazos para todos Venga Hasta luego Chao